Mira papá Este es mi vida Oigan, este está como para que la saquemos al sol Miren, está súper lindo Vamos a apuntarle a Adri, vamos a apuntarle a Adri Este es como para niños Mi amor Tiene un croissant acá, miren Tiene un croissant y se abre Y tiene unos tomates Qué chistoso, pero es como más niña